¡Suscríbete al canal! ¡Sin hipocresía con Héctor Travieso! Es un experto en comunicaciones y eso obviamente, todos los egresados del Sagrado Corazón tienen buenos empleos después porque sabemos la calidad de la educación del Sagrado Corazón. Así mismo es Héctor. Aprovecho a darle las gracias aquí a Maribel y a Héctor y primeramente también a Esquimalito, a mi productor, que sin él no hubiese sido posible esta oportunidad de esta aventura también y experiencia en el campo de la comunicación. Anthony, queremos felicitarte porque de verdad has demostrado un profesionalismo, o sea que vas a salir de la universidad bien preparado y más con esta experiencia que has adquirido aquí en Sin Hipocresía, así que te deseamos el mayor de los éxitos. No es que a mí me guste estarme echando nada, abrogándome nada, pero por lo menos es lo que dice Maribel. Anthony ha tenido la oportunidad de trabajar en un programa profesional de televisión, en un programa bien hecho, producido por Best Production Group, cuyo presidente es mi socio y mi amigo, Efraín Santiago, Esquimalito. Y de verdad, sinceramente, el conocimiento de Anthony es increíble, tecnología, un muchacho muy preparado, pero de verdad que la oportunidad, como él bien dice, se la hemos dado con mucho cariño y ha tenido en carne propia, o sea, ha vivido cómo se produce un programa de televisión. Cuando arrancamos con el profesor Rafael Bernabé, esos primeros días que fueron tan difíciles, él los vivió con nosotros y él nos aconsejaba y nos ayudaba y nos decía, esto es así, esto es así, cómo se sube esto, cómo podemos entrar a YouTube, o sea, porque es un experto en esta cuestión. Por eso yo felicito al Sagrado Corazón y a todos los profesores, no solamente a la profesora Cabezara García, sino a todos ellos allá en el Sagrado Corazón, pero él tiene que hacernos un firme juramento aquí. Tú no nos vas a abandonar a nosotros. No, para nada, yo voy a seguir trabajando con ustedes y para mí es un gusto de verdad trabajar junto a ustedes, junto al productor aquí atrás que está con nosotros y gracias a la producción también. Bueno, queremos cerrar esta entrevista deseándole mucho éxito a Anthony y felicitándolo por la buena labor que ha desarrollado con nosotros. Esperamos que siga triunfando en la vida. Y va a seguir porque también viene un especial por ahí de comedia que Maribel y yo firmamos, que produjo Equimalito, y él va a estar con nosotros en ese especial de comedia que se va a presentar también en un horario estelar. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Mucho amor, éxito. A toda la gente del Sagrado Corazón, un beso y un abrazo de parte de su amigo de siempre, Héctor Travieso, que mire, oígame, lo que usted quiera, venga para acá, que aquí con cariño se lo damos. Gracias. Bye. Bye.